. . Hoy es el día de San Patricio y para celebrarlo, Eddy González se puso antenitas verdes y poseo para esta simpática foto con sus compañeros de Lola, la trailera. Y las Kardashian no se quedaron atrás. Ahí ven a Kourtney y a su hermana Kim con sombreritos verdes recordando la celebración de San Patricio hace unos añitos atrás. Y Miley Cyrus demostró lo flexible que es haciendo yoga. Ella adora practicar el yoga. Escribió, tengo que hacerlo no por mi cuerpo, sino por mi mente. O haces yoga o te enloqueces. Y la verdad que la yoga ayuda a mantener la sanidad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.